Unos 20 trabajadores en sus camiones de volteo se manifestaron para exigir se respete el contrato firmado para las obras de acceso a la planta Toyota. La situación aquí es simplemente el respeto al contrato colectivo de trabajo que ya tenemos celebrado y también el respeto al sueldo de los trabajadores. Porque CTM está tratando de bajar el sueldo de los trabajadores de Guanajuato.